Pasamos y dejamos tema a Liga Deportiva, la Juelense y la Alianza, que el partido va a ser a las 6, por cierto, tendremos muchísima información en Fútbol del Día sobre eso, pero también tendremos información en Fútbol del Día acerca del partido entre Cartaginés y la escuadra de El Real España. Este partido se va a jugar en el Francisco Morazán, un lugar donde precisamente los aurinegros, el equipo carbonero o académico, como se quiera llamarle, intentará hacer de ese lugar una fortaleza. Hacer del Francisco Morazán su fortaleza y viajar a Costa Rica con una victoria que sea de una buena ventaja es la consigna del equipo del Real España de Honduras cuando recibe en San Pedro Sula a la escuadra del Cartaginés. Los dirigidos por Héctor Vargas tienen claro el objetivo para esta tarde, lo cual radica en conseguir los tres puntos en su retorno a Liga con Cacaf, luego de que la última vez en el 2018 fueron eliminados ante el Tauro de Panamá. Teníamos muchos años de estar ausentes de este torneo y ahora gracias a Dios y al trabajo que nosotros estamos acá nuevamente y esperamos pues hacerlo de la mejor manera y conseguir el título tanto como de la Contra Champions como de la Liga. Bueno, con respecto al hecho de ganar local, le hice una posibilidad que tiene que tratar de utilizarla. No quiere decir que con el hecho de haber ganado, el local te garantiza que de visita ya está el partido ganado. Tenía que ya terminar de cerrarlo en Costa Rica, así que hay que hacer 180 minutos inteligentes. Es por ello que los aurinegros ponen cuidados en todos los detalles que les presenta el Cartaginés, inclusive teniendo como referencia lo que puede hacer Luis Ronaldo Araya. Ellos tienen una actualidad, que no arrancaron bien el torneo, no quiere decir con eso que sea un equipo que venga mal. Tuvieron posibilidad del último partido poder ganarlo, aunque al principio también empezaron perdiendo y rescataron el partido. Yo pienso que hay un, no recuerdo bien el nombre, pero es un zurdito que la verdad que es el que les maneja a ellos el equipo y hay que estar muy pendientes de él porque cortándolo a él, creo que les invitamos mucho el juego a ellos. Sin embargo, dentro del juego habrá una situación especial. El técnico de Real España hace algunos años, cuando dirigía a la Olimpia, tuvo un encontronazo con Mauricio Ray. Ahora se volverán a topar, pero el estratega de los aurinegros hasta este miércoles se enteró de ello. No es segura el técnico del otro equipo. No sabía que estaba, yo creí que era segura o estoy equivocado. No, profe, es Mauricio Ray. Hacen una mancuerna en Heiner Segura con Mauricio Ray. No, vi cómo estaba el gozo que manda con Kaká y ahí figura un solo técnico. El Real España durante el juego de este fin de semana contra el Vida, obtuvo una victoria de dos goles a uno utilizando un cuadro alternativo.